¡Ay, me va a matar! ¡Ay, me va a matar! Por esta situación que nubla la razón sin permitir pensar en que ha de concluir el drama singular que existe entre los dos tratando simular tan solo la amistad mientras en realidad se agita la pasión que muere el corazón y que obliga a caer ¡Yo te amo! ¡Yo te amo! Tus radios de rubita, verde, rojo, calde, besi parece murmurar mil cosas sin hablar y yo que estoy aquí sentado frente a ti me siento desangrar sin poder conversar tratando de decir tal vez sea mejor me marcha yo de ti con algo de los dos total que más me da ya sé que sufrir pero al fin del tercero trae vino el corazón y al fin podré gritar ¡Yo te amo! ¡Yo te amo! ¡Yo te amo! ¡Yo te amo! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!